La Procuraduría General de la República interrogó por más de cinco horas al ex-vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Radamés Segura, por el caso Odebrecht. Es la segunda vez que acude allí el ex-vicepresidente ejecutivo entonces de esta corporación a la Procuraduría. Rentería Montero está en vivo con nosotros, nos tiene más detalles. Adelante Rentería, buenas noches. Gracias, Katherine. Te cuento que acaba de concluir el interrogatorio al que fuera sometido en esta Procuraduría de la República el ex-vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Radamés Segura, en relación al caso Odebrecht. A su salida el ingeniero dijo que durante su gestión se contrató con Odebrecht la construcción de la hidroeléctrica Palomino en el 2005 por un monto que alcanzó los 225 millones de dólares. El ingeniero defendió el proceso utilizado para la adjudicación de la infraestructura. Sin embargo, aclaró que si el contrato original de esta obra fue modificado, pues tocará a quien le sustituyó en el cargo, que dicho sea de paso fue Celso Marrancini, pues dar esas explicaciones. Escuchemos las declaraciones de Radamés Segura. Bueno, yo considero que hasta donde yo estuve en la CDE, porque debo precisar que yo firmé ese contrato en abril del año 2005, pero la hidroeléctrica vino a inaugurarse en el año 2012, es decir, yo salí de la CDE en el año 2009 y hubo otra administración que estuvo hasta el 2012 cuando se inauguró la central. Entonces, en la parte que yo estuve desempeñando hasta el 16 de agosto del año 2009, creo que las cosas se hicieron como Dios manda, se hicieron de manera formal. Ahora no puedo decir nada de la administración que nos siguió, sino que a esa administración le tocaría entonces hablar sobre la terminación de ese contrato. El ingeniero Radamés Segura dijo estar confiado en el proceso que lleva el Ministerio Público para dar con los responsables del soborno que reconociera pagó Odebrecht en el país para agenciarse obras en el sector público. Radamés Segura dijo también estar dispuesto a comparecer a esta Procuraduría cada vez que sea requerido. Katherine, es toda la información que tengo. Retorno contigo al estudio. Muchísimas gracias. Rentería en vivo desde la Procuraduría General de la República. Estaremos atentos a cualquier otra información.